Música Para mí es un gran honor llamarlo aquí al entrado para que reciba el premio nuestro, el reconocimiento Y va a dar unas palabras importantes sobre la importancia que significa Y es necesario reconocernos a él como el coach a liderazgo humano del 2023 en Norteamérica Porque aquello que le da miedo hablar frente a un público, o frente a un televisor, o frente a una audiencia de miles de personas Él enseña el arte de la oratoria Y me encanta eso a mí, yo quiero prestar que él me enseñe también a hablar a mí Y por su talento en motivar y transformar habilidades hacia el mundo empresarial y servidores públicos En que puedan instalar sus rendimientos, llegar a la siguiente escala Y que funcionara público, llega a la siguiente escala con los preceptos que él enseña y motiva Considerado uno de los artícipes en la vocación motivacional y de dirección empresarial Hoy en día, por su logro y éxito, es considerado como uno de los hispanos de gran prestigio, valor y liderazgo en los Estados Unidos En el mundo del coach, así que con nosotros, el doctor Javier Román, y le agradecemos mucho Un placer, sinceramente Si nos toman la foto aquí en Italia Al menos de un lado, frente a la bandera Vamos para acá Sí, muy importante Que se vea el logo también El logo Sí Muchísimas gracias Muy grandita Gracias Muchas gracias, muchas gracias Don Javier, recibo este reconocimiento con mucha humildad Estoy celebrando de 43 años como conferencia en la población Hay un mensaje que dice, si quieres planificar para un año, 100 semillas Si quieres planificar para una década, 100 árboles Si quieres planificar para la eternidad Dedícate a enriquecerle la vida de la gente Y eso es lo que estamos haciendo Y yo creo que el gigante dormido de la pandemia es para Más de 60 millones de esparos viviendo en Estados Unidos Es una gran fuerza que hay que motivar, inspirar y desarrollar Y yo estoy comprometido con eso Y comprometido con apoyar la Cámara de Comercio Minoritaria de los Estados Unidos Porque sabemos que cuando tú creas esperanza, hay futuro Cuando la gente tiene un porqué y un propósito, hay futuro Y cuando la gente tiene un sueño y convierte ese sueño en realidad, hay futuro Por eso estoy comprometido y quiero seguir Voy a estar trabajando ahora mismo a través de las plataformas de Los Buenos Somos Paz En nuestra plataforma digital y nuestra página de internet motivando.com Estamos llevando el programa que dice Doc Además, hemos desarrollado la Academia de la Familia Y vamos a comenzar los domingos a los dos De nueve de la mañana a nueve de la noche, doce horas Con más de 25 oradores, trayendo mensajes para educar a la familia A fortalecer el matrimonio, a enseñar a desarrollar el carácter Y enseñar a trabajar en una familia unida Porque es el futuro del país y el futuro de nuestra gente Muchas gracias y que pasen con esto ¿Quién es J.R. Román? Durante las pasadas cuatro décadas, J.R. Román se ha destacado como autor, master coach y conferenciante internacional Durante su carrera ha estado ofreciendo al personal de empresas, agencias de gobierno y organizaciones Sistemas de aprendizaje que contribuyen a desarrollar el potencial de los participantes y alcanzar sus metas Es autor de 38 libros de temas de desarrollo personal, liderazgo, trabajo en equipo, servicio al cliente, ventas y motivación Entre sus libros más vendidos están Motivando nuestra gente Somos la fuerza del cambio Los retos del líder en el siglo XXI El arte de servir Sirviendo al cliente con efectividad Y cómo empezar un negocio con éxito Es fundador de la Academia Círculo del Éxito Con su programa Organízate para Reinventarte Que ayuda a desarrollar una vida más equilibrada y balanceada Su plataforma de coaching automatizado, Motivando.com Permite que sus miembros disfruten de más de 64 conferencias, 56 artículos, 18 seminarios Y las herramientas para realizar una transformación personal Es fundador de Ediciones Semillas Motair Román está ayudando a futuros autores a que dejen un legado y escriban su libro Provee la capacitación teórica y práctica para ayudar al autor a hacer su meta realidad De escribir un libro Es fundador de la Academia de Facilitadores cuyo propósito es desarrollar líderes que puedan sanar, educar, motivar e influenciar a sus equipos Ha sido contratado por más de mil compañías en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, República Dominicana, Brasil, Argentina, Colombia y Chile Capacitando a más de un millón de personas en temas tan definitivos como Aumento de su productividad Mejorar sus relaciones interpersonales Desarrollo personal Y mejorar su calidad de vida